Gracias chicas por las buenas recomendaciones que nos hicieron y ya estamos aquí arrancando con antes muerta que sencilla y como siempre tips increíbles que nos va a dar Yuli ¿Verdad Yuli? Así es, vamos a hablar de cuatro tips que yo les puedo dar para aumentar el autoestima. Porque qué importante, ¿A poco no? Todo lo que tú haces para que todas las chicas y los chicos se puedan sentir más contentos y pueden elevar su autoestima. Así es. Gracias. Muy bien, pues vamos a empezar con estos tips. Autoestima pues es igual amor propio. Claro, así es, sin duda. Entonces para aumentar nuestro amor propio hay que hacer cosas por nosotros. Así es, sin duda. El primer tip que yo les puedo dar es que hagan algo de ejercicio. Lo que sea, gimnasio, pole dance, es muy bueno el pole dance, aparte de que saca esta sensualidad de las mujeres, es muy bueno y súper pesado, pero muy bueno y muy recomendable. Pero súper recomendable por Yuli. Así es. Sí, sí, sí lo he practicado, pero la verdad es que no es muy bueno. Entonces hagan ejercicio, muévanse y no por estar que buenona o que la pompa, no, 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 no. Por estar saludables y por demostrarse a ustedes que se aman, que aman su cuerpo y que están a gusto, ¿ok? Ese es el primer tip, hagan ejercicio, lo que sea, bailar, brincar, la cuerda, patinar, lo que más les guste, pero hagan ejercicio y háganlo por ustedes, no por Instagram, por subir mejores fotos, no por el marido, no por los hijos, no por el novio, por ustedes, ¿ok? Entonces el primer tip, hagan ejercicio. El segundo tip, ay Dios, ya ando tirando aquí el cerdo. El segundo tip es consiéntanse, consiéntanse. ¿Cómo se pueden consentir? Pueden ir a un spa, pueden irse a arreglar las uñas, pueden irse a un salón de belleza y no sé, arreglarse el cabello, hacerse unas luces, consiéntanse. Es más, se me ocurre que puedan ponerse una mascarilla, a mí que me encanta el vino tinto, podríamos, no sé, hablar de consentir, una copita de vino tinto, acostarnos un ratito, escuchar música, respirar, consiéntanse. Hagan, hagan como cuando llega el marido y es el aniversario y quieren consentirlo, pero a ustedes, ¿sale? Y el otro es sean detallistas con ustedes. Comprense esos zapatos que siempre han querido, ese vestido, sean detallistas, comprense rosas ustedes mismas. Yo lo he hecho y la verdad es que se siente muy, muy bonito. Sean detallistas con ustedes. Y el cuarto punto es arréglense. Pero antes de pasar al cuarto punto, quiero contarles que en España, en algunos hospitales de oncología, han puesto talleres de automaquillaje para las mujeres que obviamente están en un tratamiento contra el cáncer, porque ya saben que bueno, pues empieza a caerse el cabello, las quejas, las pestañas, y esto hace que su autoestima baja un mal. Aparte de todo el proceso difícil que está pasando, su autoestima baja porque se ven en un espejo y dicen, ah, caray, ya no me veo bonita, ya no me siento bonita. Entonces, en estos hospitales han hecho estos procesos de automaquillaje y el resultado es súper bonito porque cuando ellas se ven arregladas dicen, wow, sigo siendo hermosa. Entonces, más que el físico, es el que tú te veas al espejo y digas, órale, no importa que tengas arrugas, no importa que tengas los dientes suecos, no importa que tengas llantitas de más o llantitas de menos, el quinto es que te sientas a gusto. Y si te arreglas, créeme que si te maquillas, si te pones ropa adecuada a tu cuerpo, te vas a sentir súper, súper, súper bien. Aunado a esto, sí les recomiendo mucho que hagan otras cosas porque ya saben que sí, la belleza exterior es muy padre y te ayuda mucho en que te arregles, en que te vistas, en que te sacones, pero si por dentro no estamos bien, por fuera tampoco lo vamos a usar. Entonces, esto es lo que yo les recomiendo. Y hablando de esto, chicas, quiero enseñarles mi vestidito, mira mi vestidito, y si quieren adquirir ropa súper bonita, como este vestidito, mire, trae esta bolsita, la tela es súper, súper delgadita, pero como cómoda, no es así cuando te explique, ah, te lo pones y me da piso, no, es muy cómoda, tienen modelos súper bonitos, diferentes a cualquier otro que yo he visto, y los pueden encontrar en la boutique Ángeles Laure, que aquí les van a poner, aquí, se ven, ahorita aparecen, las redes sociales, van a aparecer las redes sociales de Ángeles Laure, las redes sociales ahorita aparecen, así lo pueden encontrar en Facebook, ahí está, ya está su teléfono, la atención es muy buena, los modelos están súper padres, y es a un precio accesible, porque sí es muy accesible, entonces ya saben que se tiene que consentir, miren, listo, ¿cómo ves? Muy buenos contextos de que nos dan, y quisiera comentar algo que muy bien nos han dicho, yo creo que si no cambiamos, no crecemos, si no crecemos, no crecemos nosotros mismos, es una de las frases, pues muy poderosas, que yo les he escuchado en el audio, y que bueno, ahorita me acabas de dar la impresión de cómo es que esto pasa, pero bueno, pues ya, ¿sabes? Estuvimos ligados a todos los contextos de boda, de belleza, las redes sociales, de la universidad, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!